Hola, bienvenidos a otro vídeo de Remedios Naturales. Recuerda que sorteamos maravillosos premios cada mes. Participa con solo suscribirte, dale like y comentar nuestros vídeos. Cuidado, si comes este alimento tu cuerpo puede llenarse de gusanos por dentro. Mucho nos gusta consumir un plato tan reconocido a nivel mundial como lo es el sushi, pero después de ver el siguiente vídeo te aseguro que muchos dejarán de comer ese plato o por lo menos se fijarán muy bien en el lugar donde pretenden comer. Veamos como este amante a tan culinario plato se descuidó y su vida cambió. Cuando tenemos un día muy ajetreado bien sea en el trabajo o en cualquier otra ocupación, descuidamos mucho nuestra alimentación, llegamos a comer en cualquier establecimiento, consumiendo comida rápida sin fijarnos en el nivel de salubridad en el que se encuentra el local. En ocasiones un simple antojo, puede cambiar un rato de placer a momentos de dolor y angustias, podríamos decir que matar un antojo podría quitarnos la vida. En China, un hombre que le gustaba de forma excesiva su plato de sushi, jamás pensaba que llegaría al hospital al punto de casi perder la vida por ingerir su pescado crudo contaminado. Simplemente todo comenzó como una alergia, picastón en todo su cuerpo y dolor de estómago eran sus síntomas, a simple vista nada que puede alarmar. Pero una vez en el hospital la historia cambió. Casi pierde la vida por el sushi. La cara de médicos y enfermeras en el hospital eran de asombro, al ver los resultados que los exámenes de rutina arrojaron. Todo el cuerpo del hombre estaba rodeado por gusanos. Los rayos X mostraban la cantidad de parásitos que se encontraban dentro del cuerpo del hombre que para ese momento no soportaban dolor y picazón en todo el cuerpo. Gracias a la rápida acción del hombre en ir al hospital aún sigue vivo. Los médicos informaron que si al menos una larva hubiera llegado a su cerebro el paciente hubiera muerto. El sushi es un plato de origen japonés basado en arroz que se acompaña en general con ajonjolí, salmón o trucha, dependiendo de los gustos y tiene que estar cocido adobado con vinagre de arroz, azúcar, sal y otros ingredientes, como verduras, pescados o mariscos. Este plato es uno de los más reconocidos de la gastronomía japonesa y uno de los más populares internacionalmente. En varios locales donde consumimos sushi omiten muchas reglas de salud. Lo más importante es que a la hora de hacer tu pedido, diles que quieres el pescado ahumado y que sea salmón y por supuesto, evita comer en lugares que desconozca su nivel de salubridad. Si tienes alguna pregunta escríbela